Fonda Gastro Bar El Capital los invita este viernes 29 de octubre a celebrar la fiesta Halloween más esperada del año Presentando en vivo y por primera vez La Guerra de DJ Directamente desde la Casa Tropicana Bogotá DJ Tommy Martínez Y la mejor animación del momento con Romeo Versus DJ Diego Giraldo Y el mejor showman del país Cristian Secota Premio de un millón de pesos para los tres primeros puestos Artista confirmada de música popular Melisa López DJ invitado Alejo Moreno Info y reserva 314-434-5952 Los esperamos Calle 76, número 16 a 14 El Capital VIP Club ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!